El ministro ruso de defensa, Sergei Soiku, ha señalado que el avión derribado el martes por Turquía se encuentra ya en una base aérea de Rusia en Siria. Varios medios de comunicación indican que, según el piloto superviviente, no hubo ningún aviso por parte de Turquía. El otro piloto murió cuando caía en paracaídas por disparos efectuados desde tierra. Rusia ha enviado su sistema más avanzado de defensa aérea a Siria. Mientras, la crisis diplomática continúa. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha respaldado una recomendación de su canciller de no visitar Turquía. El miércoles, el ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Kabusoglu, llamó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para discutir el incidente. Kabusoglu aludió a la violación del espacio aéreo turco, algo que Rusia niega. Sin embargo, los dos ministros acordaron compartir información sobre la cuestión a través de canales diplomáticos y militares. Un responsable del gobierno turco ha señalado que los dos podrían reunirse en Belgrado la semana que viene. Previamente, Lavrov había manifestado que el ataque parecía ser una provocación planeada. CCTV en Español ¡Gracias!